Señores, estamos aquí con el invitado, el invitado de oro, mi amigo Jonathan Suárez, hermano mío. Esto era un placer. Que lo que es, estamos activos aquí, tú sabes, los asobrosos te dan la bienvenida. Gracias, gracias por la invitación a uno de los programas que está batiendo, como se dice, en la 2 Popular, un programa que ha escalado en el gusto popular de los buenos televidentes que tiene la provincia de Duarte. Te felicito por el gran crecimiento que ha tenido en materia comunicacional, extrañando a mi hermana y amiga Liceo Vélez, que es una de las jóvenes más talentosas que tiene San Francisco de Macorís, en el quehacer política y ahora incursionando en estos menesteres de la comunicación. Está embarazada, por eso que ella está con... Ah, no sabía, desearle un estado de gestación que sea de buen provecho para ella. Así es, así es. Muchos, muchos te atacan en las redes. Vamos a empezar por ahí. Muchos te atacan porque tú defiendes mucho, o sea, perteneces a la fila del PLD. Así es. Uno de mis amigos, tengo unos cuantos en el PLD, es Jonathan. Que trasciende la política de nuestra amistad, que es lo más importante. Claro, que eso no tiene que ver con nada. Y la gente se pregunta, pero Jonathan, háblame un poco de eso. ¿Cómo manejas tú eso? Bueno, Néstor, las redes siguen siendo redes. Yo expongo mi punto de vista de lo que yo creo que está bien. Ahora, yo lo que te digo, que muchos de los logros que ha tenido este país en los últimos 20 años tienen que agradecerse a la Partido de la Liberación Dominicana porque nosotros hemos gobernado. Hay un cambio social. A pesar de eso, tenemos una deuda con este país. Nosotros los peleadistas pudiéramos hacerlo mejor. Ok. Estoy de acuerdo contigo. Porque yo antes de ser peleadista soy dominicano. Es cierto, mira. ¿Por qué en las redes tú atacas tanto la protesta? No, no lo ha atacado. Lo que está... Los jóvenes que se están conbromerando en la plaza de... No, 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 para nada, Néstor. No. Al contrario, estoy indignado y soy parte de la protesta. Yo también quiero que se aclare eso que le costó tanto dinero a la República Dominicana. Es lo que yo pienso. Yo lo que no quiero ver es la clase política. Porque la clase política ha desgobernado en los últimos 50 años la República Dominicana. Eso es lo que yo no quiero ver. Yo te felicito por el buen trabajo. Felicito a Marilisa. Felicito a todos los que no hacen vida política directamente. Y están protestando para que la República Dominicana tenga un Estado más democrático, más participativa y más importante que la institucionalidad funcione. Que para un país llevar el crecimiento que ameritan estos tiempos, tenemos que tener instituciones que funcionen en beneficio de los tiempos como ha llegado a la República Dominicana. ¿Tú crees que la juventud ha logrado posicionarse en el país? Claro que sí. Plenamente. En el país. Claro que sí. Yo lo que no quiero es ver a Levantando Motora en la Plaza de la Bandera, fumando marihuana. Que Melime tenga el control total de eso. Que vayan los buenos jóvenes, los buenos dominicanos. ¿Tú sabes algo, Néstor? La juventud buena de este país son más. Y lo han demostrado. Con ese ejemplo de civismo y de demostrar que el derecho y la voz de la juventud es fuerte y clara en la República Dominicana, yo estoy orgulloso de mi juventud. Yo estoy orgulloso de la protesta porque así le demostramos a este sistema político al cual yo soy parte que hay muchas cosas que están mal y que deben cambiar en beneficio de la República Dominicana. ¿Tú crees, Jonathan, que le conviene al PLD que todo salga transparente? Claro que sí. Las elecciones. Claro que sí. Claro que sí. Y el PLD ha sido el principal patrocinador de que las cosas se aclaren en este país. Y si nosotros somos los culpables de eso, que nos sancione la sociedad y la ley dominicana. Suspendiendo las elecciones, ¿crees tú que el PLD iba a salir victorioso? Bueno, había que contar los votos, como establece las cosas. Nosotros hemos hecho un trabajo porque para nadie es un secreto en esta sociedad, Néstor, que el PLD es una maquinaria electoral. Y lo hemos demostrado con los trunfos que hemos tenido. Y algo muy importante que el PLD siempre ha demostrado ha sido la concentración de llevar a cada una de las personas a ejercer su derecho al voto. Ahí ha sido la grandeza del PLD. Entonces, si el error electoral, el fraude a la suspensión electoral, fueron afectados todos, ¿por qué parte de los militantes del PLD no protestan? Mira, tú sabes que el que tenga el gobierno, si tú hablas, está mal para un sector. Si tú respondes, está mal para un sector. Si tú protestas, también está mal para un sector. La idea más viable y mejor valorada por esta sociedad ha sido que el PLD ha permitido que los principales actores hablen, que la sociedad se exprese. Y luego vamos a determinar que organismos internacionales determinen el grado de culpabilidad y quien la tenga que la pague. Yo estoy totalmente de acuerdo, estoy indignado, porque este país no puede tener un relajo por la clase política. 1.500 millones más para montar una vaina coño que se pudo hacer de otra forma, Néstor. Es a ti, a mí, a nuestros hijos que los van a cobrar. La hija de mí apenas tiene un año y seis meses y ya le debe a este país. Entonces, eso no anda bien. Hágalo quien lo haga. Tienes mucha razón en lo que dice Jonathan. Porque es un consumo demasiado grande que va a tener con otras elecciones. ¿Tú sabes lo que esta sociedad, que carecemos de muchísimas cosas aún, a pesar de que estamos en el siglo XXI, el sistema político todos los meses reciba recursos de la Junta Central Electora que no te lo justifica ni el PLD. Nadie te justifica nada. Y tú estás viendo una clase política que vive muy distante de la realidad que vive el pueblo dominicano. Es una realidad. ¿Cómo quiere el PLD que se den las elecciones? Transparente y que se le exprese. Mucha gente habla del rechazo del PLD, pero que lo expresen el 15 y el 17 de mayo. Es una oportunidad que la democracia sea que impere en la República Dominicana. Y qué mejor democracia, el derecho de elegir y ser elegido. Entonces, mira, mira Jonathan, las protestas se están dando por la Junta Central. Sí, ese es el tema central. Sí, ese es el motivo. El motivo. El motivo es que se suspendieron y se levantó esa masa de jóvenes protestando para que le den una respuesta. Yo soy parte de esa masa. Claro, claro. Estoy indignado, indignado con eso. ¿Piensa tú que le debe una respuesta contundente, viable y confiable a la sociedad dominicana? La decisión de Danilo Medina en llamar a los líderes políticos a que investigaran, como se dice, los organismos internacionales a investigar, ya que no pudo hacerlo o se dio la parte el procurador. Sí, el Ministerio Público. Mira, hay que verlo del punto de vista más importante. El presidente está tratando de que la salud mental del pueblo dominicano no se vea afectada. Imagínate que el Ministerio Público investigue eso y que hay un culpable. ¿Qué va a decir la oposición? No va a tener ningún tipo de mérito. Se va a desacreditar. Va a haber muchísimas luchas de intereses. Porque este país, hay algo muy importante que yo lo he expresado en las redes sociales. He tenido muchos votos a favor y muchos votos en contra. Aquí todo el mundo tiene un matiz político, de una forma u otra. Es mentira que hay prensa independiente. La prensa no es independiente. Cada quien corresponde a algún interés. ¿Crees que todo surge en algún interés? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Y te lo está diciendo a alguien que también es comunicador y es parte de la prensa nacional. ¿Crees que la prensa tiene algún interés? Sí, a favor y en contra. A favor y en contra. Aquí no hay nadie independiente. Jonathan. No, el tipo está bien. El tipo está bien. Un tipo que... Claro. Que claro. Que yo no puedo hablarle mentiras aquí porque yo soy peledito. Yo soy primero dominicano. Mira. Hay cosas que se han avanzado, pero hay otras cosas que tenemos la deuda. Hay muchos jóvenes que se han pasado a la fila del PLD como a la fila del PRM. ¿Qué tú opinas cuando llevan 20 años en contra de una línea política y de la noche a la mañana, por X o Y razón de ambos partidos, usted lo ve en la fila donde usted ha hecho su vida política sin moverse de ahí, todo un éxito. ¿Qué usted opina sobre eso? Pero es que lo ha hecho el sistema político mundial, siempre ha jugado así, porque siempre han visto primero sus intereses y luego ha sido dependiendo el cristal que ellos lo estén viendo. Y te voy a decir así, ¿quién hablaba más feo de Leónel Fernández, la gente del PRM, ahora es su principal aliado? Y se ha dado históricamente así. Bueno, no todo el mundo en el PRM. Lo ha aceptado. Lo ha aceptado. Pero la cúpula mayor lo tiene al lado. Sí, no todo el mundo. La cúpula mayor lo tiene al lado. Mira, mira, aquí hay... ¿Pero a qué tú te refieres con esa pregunta? ¿A Richard Tejada? No, yo no te he mencionado nombre. Vamos a poner un ejemplo. Richard Tejada. Un joven valioso. Un hombre que duró años. Sí, atacando el PRM. Maldiciendo a Danilo Medina. Y hoy pasa a defenderlo. Bueno, parece que sus ideales han cambiado. Y al parecer, Richard ve al Partido de la Liberación Dominicana como una oportunidad de seguir creciendo en materia política. Y Richard es un joven que ha venido a sumarle sangre nueva al Partido de la Liberación Dominicana. Que no lo vio 20 años después, porque Richard... Bueno, qué bueno que despertara ahora. Pero qué bueno que Richard despertara ahora. Richard era un joven valioso. De la noche a la mañana, es decir, que despertó un interés que no fue tanto político. Bueno, explíqueme eso. ¿Eh? Porque si usted, dirá, usted puede, aunque usted puede pasar el PRM, un futuro, un ejemplo. No, claro. Yo no tan por X, pero usted tiene un conocimiento. Usted se hizo políticamente en el PLD. Así es. ¿Se entiende? Claro que sí. Una figura del PLD. Claro que sí. A usted hasta para decirle un comentario hay que pensarlo en las redes. Sí. Porque he visto comentarios negativos sin faltarte de respeto. Sí. ¿Me entiende? Es decir que tú lo has hecho bien. Claro, les respondo con mucho nivel de altura. La gente merece, de mí, la mayor consideración a la hora de responder. Y se mide, no te ponen un poco. Claro. Porque tú has hecho comentarios que veo negativos, pero no negativos a la altura. Sí, así es. ¿Entiende? ¿Qué pasa? Que Richard Tejada, un hombre que en el PRM un líder. Sí, sin duda. La juventud, un líder porque... Presidente de la sala capitular. Claro. Eso no lo logra todo el mundo. Mira, yo mismo entré a la política por viajar Richard. Sí, Richard ha sido un canalizador de jóvenes para la política. De la juventud. Pero a su cambio tan repentino no fue tan favorable para él pasar al PRD y tú sabes que es así. Bueno, él está apoyando la candidatura a la alcaldía de Miledis Núñez. Vamos a ver después. No, lo ha visto más enfocado. No, porque eso es lo primordial para nosotros en lo municipal. Que Miledis sea la alcaldesa de nuestro municipio. Y para mí entender, Miledis tiene la mejor propuesta municipal que hay para el crecimiento sostenible de esta sociedad. O sea, para mí lo es. Ahora, que yo tenga otra opinión buena. Pero mi opinión es que Miledis representa los mejores y más sanos intereses de este municipio de San Francisco de Macuja. Las oportunidades para la candidatura entre el PLD para los jóvenes. Bueno, hay muchas. Por ejemplo, tenemos a alguien que se ha convertido en un fenómeno político que es Carilín Chávez, sin duda alguna. Carilín ha venido a darle otro colorido a la política franco-macorizana. Ercilio Blanco, Enrique Rosario, Fermín Sánchez, entre otros. El PLD tiene, sin duda alguna, la mejor propuesta de regidores de los últimos 25 años que ha tenido nuestro partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, qué bueno, qué bueno que nuestro amigo Jonathan Suárez, que la gente piense, mire, Jonathan es un muchacho que se debe a la juventud. Claro, sí. ¿Entiendes? Que la gente lo ve mejor que esto que los otros. Y es muy amigo personal del senador Amilcar Romero. Claro que sí. Mi papá político es Amilcar. Tiene, tiene su padrino. El hombre no está solo. No, Lupe Núñez, Juan Temito Clemontá, entre otros. Oye, el hombre, Temito Clemontá, un saludo a Temito Clemontá. Con luces y sombras, como son todos los políticos dominicanos. ¿Cómo ves el futuro de nuestra ciudad a nivel político? Bueno, yo creo que la clase política necesita renovarse. No solo en San Francisco de Macorís, sino a nivel nacional. Oye, los políticos no pueden reciclarse. Tú sabes la cantidad de jóvenes, Jorge, que tiene este país con propuestas viables para cambiar esta sociedad. Mira por qué yo incursiono en política. Porque desde la política se hacen los grandes cambios sociales que necesita un país para seguir creciendo. No es ladrando ni hablando en un medio de comunicación. Es a través de la política. Porque a través de la sala capitulada tú puedes cambiar muchas cosas. De esta sociedad franco-macorizana, desde el Congreso, en una curul, tú puedes cambiar cosas a nivel nacional. Y desde la presidencia de la república tú puedes hacer cambios que marquen esta sociedad para bien. Entonces, a través de la política que hay cambios sociales que marcan una nación. Deben darle más oportunidad a los jóvenes. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que ese porcentaje que la ley establece es muy poco para la juventud. Aquí hay una juventud capaz, honesta, con un buen trabajo social. Y una juventud que está hambrienta de oportunidades de demostrar el talento que tiene en beneficio de la República Dominicana. De todos los partidos estoy hablando. Y estudiando política. Sí. Porque los jóvenes estudiando política. Mira, esta sociedad ha crecido tanto que ya tenemos menos analfabetos. Mira, por ejemplo, la UAS, el recinto San Francisco de Macoriz, tiene 17 mil y pico de estudiantes. De personas que andan buscando capacitarse para aportar a esta sociedad. O sea, es una pena que América Latina tenga tan pocas oportunidades para los jóvenes. Es una pena total. Esas declaraciones que se han, yo le he visto desesperadas, le he catalogado personalmente, de algunos funcionarios altos del gobierno que como que se han desesperado. ¿Qué tú opinas sobre eso? Al contrario, han mantenido la calma. Han mantenido la calma ellos, sí. Lo que pasa es que vivimos en un país donde se respira política. Se come política y se cena política. Tal vez es uno de los países de América Latina donde la clase política tiene mayor incidencia en una sociedad. Porque mira los otros países que la gente, los políticos para allá y la sociedad aquí. Por aquí no. Aquí de una manera u otra, usted es de un partido, usted es de una demarcación, usted es de un movimiento político y de alguna forma usted acciona en el accional político. Eso es así. En estas elecciones, ¿ha visto que la sociedad se ha sumado más que en las pasadas? Ha visto más opinión. Oye, qué pena con América Latina. Nosotros estamos entre uno de los 10 países donde menos vota la juventud. ¿Sí? Eso fue una información que salió hace varios días, que República Dominicana está entre los 10 países del mundo que menos vota la juventud. Es bueno que la juventud participe de ese derecho. Claro. Y que tenga la oportunidad de elegir quién lo va a gobernar. Es importantísimo eso. Las sociedades crecen cuando uno tiene el derecho de elegir. Yo quiero que Néstor sea quien sea que me dirija más adelante cuatro años para que cambie mi sociedad. Así tú tienes derecho a opinar. Pero si te quedas sentado, si te va a ver romo, si te va a parar a la playa, si te va a perdido, tú no tienes derecho a protestar, ni siquiera a opinar. Hay unos candidatos muy jóvenes en varios partidos, tanto el partido pequeño como el partido del PRM. Esos candidatos que han cogido... Muchos jóvenes. Una gran propuesta juvenil. Una fama en cuanto a Anthony Acevedo. Muy bueno. Mi hermano. Que es un muchacho. Son de los amigos que yo tengo en el PRM. ¿Qué opinas tú sobre esa candidatura? Sobre Anthony. Excelente. Excelente. Anthony viene a darle un toque juvenil a una boleta que es muy vieja del PRM. Anthony es un joven trabajador, un joven con mucho deseo de superación, y un joven que sabemos que está comprometido con un mejor San Francisco de Macorís. Y lo va a hacer bien. Las oportunidades tienen que crecer, claro. Claro. En base a lo político y como persona también, porque los jóvenes somos el futuro del mañana. Sin duda alguna. O no del mañana, del hoy. Porque el que te vende el futuro te da una mentira. En 40 años vamos a ser viejos, Néstor. Es hoy que tenemos que marcar la diferencia. Y hay jóvenes, Jonathan, hay jóvenes que se intimidan en participar en algo político, porque la política es para viejos. No. No. Ese es un error de arafal. La coyuntura, el equipo fuerte, la juventud. Sin duda alguna. Es lo que le da colorido a una campaña política. Tú te imaginas una campaña sin la juventud. No tiene ningún tipo de sabor. Porque nosotros somos los que bailamos. Salimos a buscar los votos. Hagamos la cheche, el can. Somos los que le damos el colorido a las campañas políticas. El candidato al alcalde por el Partido Revolucionario Moderno, Siquio NG, dice tener una ventajosa ventaja, una alta ventaja en la candidata ingeniera. No, ingeniera Miledis Núñez. Ingeniera Miledis Núñez. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, voy a hablar como parte interesada. Sí, sí. Yo creo que no, que no es cierto. Miledis ha hecho un trabajo social que se ha sentido en San Francisco de Macorís. Miledis, con esa gran propuesta municipal. Miledis tiene 10 ejes de crecimiento. Que Dios le va a dar la oportunidad, primero, de ser la primera alcaldesa que tendrá nuestro municipio. Y, segundo, de ejecutar ese plan de trabajo con un cuerpo de regidores que van a hacer la diferencia. Va a haber un antes y un después de la gestión de Miledis Núñez. Sin duda alguna, Miledis será la alcaldesa de este municipio. Ok. La juramentación, que dio mucho de qué hablar, de nuestro amigo Jackson de Jesús al PRM. No tengo el placer de conocer a ese muchacho. Y no sabía que accionaba en el quehacer político. No tenía... No tenía ese conocimiento. Bueno, pero es un muchacho, un empresario, un muchacho muy dinámico, según lo que he escuchado de él. Y qué bueno que la sangre joven se inyecte a lo que es el quehacer político municipal, nacional e internacional, si llega a crecer de esa forma. San Francisco de Macorís, un 2020. 2020, la juventud, el quehacer. ¿Cree que ganando Miledis Núñez se abren algunas puertas? Claro, muchas. Muchas. Sin duda alguna, muchas. Miledis ha sido una trabajadora incansable en beneficio de la juventud. Miledis, con esos cursos de capacitación que tiene su fundación Undemur, que todos los años gradúa más de 5,000 personas, Miledis tiene un compromiso con la juventud. Imagínate gobernando ese ayuntamiento, que es el gobierno municipal, ¿qué no haría Miledis en beneficio de sus municipios? Miledis representa a los mejores y más sanos intereses en esto. De verdad que sí. Yo creo que nosotros tenemos un lujo llevando a Miledis a la alcaldía de San Francisco. Señoras y señores, nuestro amigo Jonathan Suárez, un joven muy preparado, comunicador, ese hombre de todo, pero es mi amigo. Ante todo. Y amigo de nuestro equipo, de los osogrosos. Pedirle al Dios Todopoderoso, haciendo un paréntesis, hermano, que en lo más rápido posible siga pasando su mano sanadora y tener a Génesis, que es un pilar también de este medio, que quiero felicitarlo a él, a ti, a Liselot y a este equipo maravilloso por este gran trabajo que están haciendo. Primero, en materia de comunicación. Hay muchos segmentos que ustedes tienen que educan a lo que es el contenido, también educan a una población que todos los, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde, sintonizan este Canal 10 para llevarse una propuesta fresca de un grupo de jóvenes que sí sabe comunicar. Muchas gracias, muchas gracias. Y así es, que Dios le pase su mano bendita a nuestro amigo Génesis. Jonathan, espero que vuelva. Siempre es suyo. No, no, usted me invita y yo estoy aquí. Y de verdad que me trataste muy bien. Claro, muchas gracias. Tú sabes que este es un programa. Eso sobra, tú sabes, pero te llevamos suave. No, 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 yo estoy a su entera disposición y gracias por esta majestuosa oportunidad que me brindas. Claro, para que vean que los jóvenes no tienen que tener identificación política para usted ser un hombre como Jonathan Suárez completo. ¿Qué te parece? Bueno, yo estoy aquí. Hey. Yo pienso.